Ya, viajando y más, la playa del Laucho en Arica, mira que mira, está recién apareciendo el sol, que rico, está anulado en la mañana, mira, bien bonita la playa, muy linda, se nota que tiene una infraestructura adecuada para el turista, mira, altos coirones, está bonita, está realmente, está bonita, mira, y si hacemos un parejo para acá, mira, están estas cosas, ahí al lado del Cadeo, que es de la Armada, pero mira que bonito, está lindo, está bonito, está bonito, y aquí, yo le estoy mostrando el parte de la playa, y me encontré con una modelo, esta viene de Santiago, esta modelo, esta viene de Santiago, viene así de evento aquí a Arica, y creo que vino a celebrar su cumpleaños, los 33 años de vida que tiene, Sí, claro, ya, mire que bonito, este es el Laucho, el Lauchito, ya, viajando y más.